Hola amigos del canal, aquí estamos en un nuevo video Si este video llega a 5000 likes Entonces haré otras cosas relacionadas con mi vida Entonces Entonces vamos a comenzar Si comparten el video, suscríbanse a mi canal Y dejen en los comentarios Si Que quieren que haga para el próximo video Entonces Entonces comienza Bueno aquí estoy en una foto de Café Y aquí está con mi Cámara Y ahorita vamos por la siguiente Aquí está No sé como se llama esto Pero ahí está mi Mi osito, tigre Y aquí está Mi osito Y aquí vamos por la siguiente Aquí está Santana Y aquí La bebé No sé como se llama Aquí estoy dormida Y aquí estoy con mi peluchita Y aquí Pues aquí atrás está mi pelucha Y vamos aquí Estoy poniéndome las zapatas En mi cuarto Aquí estoy en mi piscina Y aquí no sé en dónde estoy Pero Pero estoy como en un parque Algo así Aquí estoy en el listo de Chetulú Si son de Guatemala Ustedes sabrán dónde queda Entonces Entonces Slice Slice Y aquí estamos con mi bolsita de granita Que aquí lo tengo Lo conservo Con la granita Ahí está Mi granita Ahí estoy en una fiesta de cumpleaños No me tiran No me tiran Eso es lo que Es un muñeco de niño Ajá Entonces aquí estoy Aquí estoy Y aquí estoy Aquí estoy con otros niños O sea no sé No me acuerdo en qué cumpleaños fue Pero fue en mi cumpleaños Y aquí toca un caballo Tocando un caballo Porque ya lo estaba tocando No es Photoshop Pero yo me alejé Ajá Estoy con mi primo acá Y yo Es mi primo de 11 años Que ahorita tiene 11 años Acaba de cumplir Al 8 de mayo Sí Y Aquí estoy con mi primo angelito Pero es el mismo Ya que estoy yo En la bajada En mi casa Estoy en un parque Ahí con mi bolsita Estoy ahí jugando Con mis juguetes En mi infancia Ah con mi chalequito Y aquí estoy haciendo El árbol navideño Y Fue de navidad Aunque no sea Pero Aquí ya terminamos El arbolito Ya terminé Entonces ahorita Esto fue en el trabajo De mi papá Que hicieron una celebración Ahí con mi bolsita Esta es la que estoy acá Papá Noel El buen té Ahí en mi última clase De natación Con mi maestra Y yo Pensé que iba a salir Pero era natación Y aquí pues Ahí haciendo el árbol navideño Blanco Pues ahí con dos colitas Ahí me he puesto Aún lo conservo Aquí estoy yo Esto es en el list de Petapa Que quieren San Miguel Petapa Si ustedes son de Guatemala Creo que van a saber Donde queda Si ahí es Aquí estoy En una foquita Esto sale yo Me puedo subir Bueno Aquí está mi papá Aquí en el list de Chitulul No es Petapa Ahí pequeñita Bueno Hasta aquí Concluimos con el video Entonces Chau Los que hemos hecho Y compras en el video Y un besito Mua 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 Gracias.